Cualquier día se rodó en Moca. Duramos un par de semanas en la preproducción y cuatro días completos de rodaje. El crew oficial éramos 12 personas durante los cuatro días de rodaje, pero también hubo muchas personas que nos metieron la mano y nos ayudaron en el proyecto y nos aportaron bastante. La experiencia de dirigir este cortometraje fue bien intensa y de mucha pasión y agotadora. Cuando hice la adaptación para la pantalla, lo hice pensando en Gerardo. Rafael es el fruto de la falta de protección, de orientación y también de la marginalidad que le tocó vivir desde niño. Y vemos cómo este personaje tiene que lidiar con sus demonios en ese esfuerzo por hacer las cosas de manera diferente y de manera positiva. El proyecto completo duró ocho meses, desde su concepción en escritura hasta el último día de edición de que ya está listo. En los aspectos técnicos, el 80% de las imágenes fueron diseñadas para trabajar con luz natural. En cuanto al sonido, yo siempre pensé en diseñar el sonido en 5.1. Fuera del cortometraje representar el cine dominicano en festivales internacionales, yo puedo decir que es una pieza netamente moscana porque la mayoría de los que trabajamos en el club somos moscanos y el protagonista es Gerardo, nuestro Gerardo es moscano también. Y mostramos muchos íconos, lugares propios nuestros de la ciudad, o sea que es un corto moscano. Ha sido una alegría enorme después de rodar en muchísimos espacios, de ser parte de muchísimos proyectos grandes. Venir a rodar a mi ciudad, en mis calles, con mi gente y con un grupo maravilloso de jóvenes que pusieron tanto entusiasmo y tanta alegría y tanto amor, como decía, para que tuviéramos un resultado digno y bueno como el que tenemos ahora a nivel cinematográfico. Yo quiero destacar todo lo que Gerardo hizo por este proyecto, que fuera de ser el protagonista también me ayudó en muchos aspectos porque a nosotros vivir en Estados Unidos y viajar a rodar allá había muchas cosas que tenía que enlazar y Gerardo fue un punto clave para ponerme en contacto con tanta gente maravillosa y con una energía bellísima que trabajamos en equipo. Trabajar bajo la dirección de José Perdomo III ha sido muy gratificante, a mí me alegra enormemente trabajar con jóvenes y ser dirigido por él porque él tenía muy claro lo que quería hacer con este proyecto cinematográfico y le dio el tiempo necesario para afinarlo de manera muy entusiasta y con un marcado interés de hacerlo bien. O sea que para mí ha sido muy gratificante trabajar bajo su dirección. Y gracias de corazón a mi querido compadre Carlos Ferreira y su hermano Silverio de la finca Ranch que me fueron quienes nos suplieron el catering durante todos los días de rodaje. Y también gracias a Manuel Ventura de Regalitos by Lucas, gracias por los aportes en la preproducción, todo el material impreso. Y gracias también a mi querido Yaye, Yaine Villar de Antorritos no compadre por tanta ayuda en la logística de esta producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.